Adrián, felicitaciones, 25 años, se dice fácil, pero hay mucho trabajo, ¿no? Mucho, muchas horas, muchas horas de trabajo, de sufrimiento, de alegría, de tratar de hacer el mejor programa y a veces nos sale bien y a veces nos sale muy mal. Y bueno, acá estamos, después de tantos años, pero muy feliz por la tarea cumplida. ¿Qué cantidad de ficciones, de películas, llevás la cuenta? Vos me diste el dato, me lo diste vos. Sí, sí, 75 ficciones, 15 películas. La verdad que es una cosa increíble la posibilidad que me dieron para que yo pueda realizarlo. Esto, recordemos, empezó con Poliladro, ¿no es así? Sí, empezó con Poliladro. ¿Y fantaseabas que esto llegaba para quedarse? No, al principio no, después sí. O sea, el tercer programa dije, ah, me parece que acá encontré algo. Claro. ¿Qué fue lo que sentiste que te hizo ese clic? Cuando empecé a sentir que empecé a armar un equipo. Y se iba reproduciendo y empezaba a entrar gente y todos iban aportando algo. Y me empecé a profesionalizar, a aprender y ahí dije, ah, me parece que esto va para rato. Una gran superproducción como la que estamos acostumbrados a ver afuera, ¿no? De época, como Argentina, Tierra, Amor y Venganza. Bueno, hoy la verdad que no puedo cumplir mejor los 25 años. Yo tenía ganas de regalármelo y tratar de hacer un buen programa para la gente. Hace años que quería hacer esta ficción, Argentina, Tierra, Amor y Venganza. No exactamente así como salió, pero estaba dando vueltas la época, la Argentina y los años 30. Y la verdad que salió perfecto. Y la verdad que salió perfecto.